Y por ahí tengo entendido que vienes como de la realeza, que el apellido de Icaza sí pesa no nada más en el mundo artístico, sino también que tienes por ahí familia en la monarquía. ¿Es verdad esto? Que te hablo de gente de la literatura, pues estoy hablando de un amado nervoso, en alguna ocasión con José, de su infancia, ¿no? Y entonces ahí derivó el que él empieza a sentirse a gusto conmigo, a decirme, por ejemplo, que su papá, que le había tirado sus zapatillas, me entrega las cartas y me voy a México, a la Ciudad de México, y yo digo, esto es una cosa maravillosa de historia. Y hago mi primer libro, Mish. Hago mi primer libro, que se llama Cartas de Amor y Conflicto. Peque Rocino iba a ser mi testigo, Mish, en la demanda que me entabló Luis Miguel. Estaba apuntado, se leyó su nombre, y Peque Rocino murió tres días después. El señor se da el lujo de platicarlas con pelos y señales, o al menos permitió que los escritores lo hicieran. Lo que hace con Marcela, yo no lo hice en mi libro. Lo que hace con Estefi Salas, yo no lo hice en mi libro. Yo dije que era su hija. Hola, amigos del Mish TV. Gracias por acompañarme en un video más. Como siempre, muy agradecido que hacemos esta comunidad cada vez más grande. Así que el día de hoy les pido que esta entrevista que vamos a tener el día de hoy, pues le den el apoyo con el like, con la suscripción, con el compartir. Y el día de hoy tenemos, híjole, a una mujer a la que admiro, a la que respeto, tiene una carrera impresionante en el periodismo. Es una mujer que no se agacha, que no se achica, tiene los pantalones bien puestos. Es por eso que se ha hecho muy polémica. Ha tenido en su vida personal también insabores fuertes, pero también muchas bendiciones. Hoy la vamos a conocer. Es exitosa en el mundo del YouTube, en el periodismo también. Y quiero que le demos un fuerte aplauso y la más corta de las bienvenidas a la señora Claudia de Casa. ¿Cómo estás, Clau? Gracias, Mitch. No sabes lo que te agradezco, que te intereses en mi persona. Este, yo te veía y también te echaba porras, fíjate, cuando estabas allá en un programa que yo decía, ay, este pobre chamaco tiene que salir de ahí, por favor. Me lo van a dañar. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que sí me acuerdo que alguna vez me llegaran, me llegaban tus tweets a mi cuenta personal y eran bien correspondidos. Y me encanta, Claudia, que eres una mujer que ha provocado algo en el periodismo importante, porque nunca eras muy adelantada a lo que decían los demás. Ya sabes, te ejes y manejes en televisoras, donde tú quédate callado, habla bien de esta, habla bien de la otra. No había mucha gallardía en muchos de los periodistas, y ni modo, pero es la verdad. Y tú rompiste con ese esquema, Claudia, toda la vida diciendo lo que pensabas, probando, investigando, enseñando pruebas de lo que tú decías, que eso también. Una cosa es que uno puede decir lo que diga y mande, ¿verdad? Pero sin probarlo. Y tú, al contrario, siempre bien documentada. Y eso me ha encantado. Y quiero que la gente el día de hoy, Claudia, conozca la vida de Claudia de casa. Ay, Claudia. Ay, gracias, Mitch. ¿Cuántos años ya han de tener? Voy a ser figurosa entonces hoy. Todo lo que quieras hacer. Esta es tu casa, esta es tu espacio. La gente te quiere mucho. ¿Te respetan mucho la gente en las redes sociales? Sí, sí me quieren. Y más que otra cosa, Mitch, los que me respetan lo agradezco, porque una cosa es que te tengan miedo a que te respeten. Es muy, muy diferente. Y créeme que una carrera de 37 años, que es la que llevo, es lo que ha sido siempre mi prioridad. La neta, ¿eh? De veras. Qué padre, Claudia. Claudia, ¿cuántos años ya llevas en el periodismo de carrera? 37 años. Y por quién te influye el escoger el periodismo. ¿Alguien de tu familia lo viste o cómo es? Fíjate que mi papi fue periodista. Obviamente, él en revistas de política. Mi papi no quería, porque otra hermana mía, que ahora es ecóloga, también quería periodismo. Y mi papá nos decía, no, 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 es un mundo que no, y mal pagado, y no sé qué, pobrecito. Pero él lo ha de haber dicho por él, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú vives con una persona que tiene una vocación, en ese caso mi papi al periodismo, lo que se dice vulgarmente, se mama, ¿no? Y entonces, pues, de ahí. Y otra cosa es que también por el lado de mi mami hay escritores, hay poetas, entonces como que sí había esa cosa en la familia de todo el tiempo estar sobre esta cuestión, ¿me entiendes? O escribir. Incluso había veces, por ejemplo, que nos sentábamos y en lugar de platicar, hasta cuenta había un tema ahí, ¿no? O de política o social o lo que fuera, o fenómeno social o lo que fuera, y íbamos con nuestras cartitas escritas, y en el cafecito y en el cigarro, y leíamos nuestras cartas, fíjate, y ahí estábamos todos escuchando lo que pensábamos, pero de manera escrita. ¡Órale! Oye, Claudia, y por ahí tengo entendido que vienes como de la realeza, que el apellido de casa sí pesa no nada más en el mundo artístico, sino también que tienes por ahí familia en la monarquía, ¿es verdad esto? Pues mira, no, tanto como la monarquía, ¿no? Porque hasta esos andan, oye, hasta esos no andan muy bien, que digamos, o sea, yo no me atrevería a decir de la monarquía, pero sí hay muchos y casa, que te voy a ser honesta, a ver, una casa que reconoció siempre Jacobo Zabrudoski, que le dio la oportunidad, de hecho, en la revista Redondel, Jacobo Zabrudoski, una casa, por parte obviamente de mi papi, lo que sí te voy a presumir, Michi, te juro por Dios, que no más lo hago poquitas veces, lo prometo, pero ¿cómo oye usted de figuros tan enmocejón todos? De parte de mi mami, que te hablo de gente de la literatura, pues estoy hablando de un amado nervo, que, ay, oye, no voy a decir, él estaría avergonzado de lo que yo hago y las cosas que digo, y como hablo, la verdad, aunque él fue, fíjate que fue muy rebelde en su época, y también se le echaban encima por las cosas que hacía él. Amado Nervo es el hermano, bueno, era, porque ya no vive, ¿verdad? El hermano de mi bisabuela. El hermano de mi bisabuela. Y entonces tengo hermanos, porque somos siete, tengo una hermana que se fue por la cuestión de la poesía, y ha publicado varios libros. Ella sí es muy seria, muy intelectual y todo ese rol. Yo soy así como el freak de la familia, digamos, pero se divierte conmigo. Entonces, hay esa parte que te digo, yo jamás en la vida me pondría a ser un poema, ni se me hubiera ocurrido decir, como vengo de amado nervo, y me voy a sentar, no. Pero la parte de mi papá sí me jaló mucho, y pues se me agiló como periodista, sí. Oye, es que por ahí me contaron que la varonesa de casa, que era familiar tuya y no sé qué, ya sabes los chismes que se tejen en este mundo del espectáculo. Oye, mi vida, ¿cómo eras? ¿Eras inquieta? ¿Siempre fuiste así como muy propositiva, rebeldona? ¿Siempre fue tu carácter? Toda la vida tuve hermanos muy bien portados, algunos, la verdad. Pero yo fui un caso patético para mis papás. Yo siempre, mi característica siempre fue decir lo que yo pensaba, entonces no les llamen la atención. Mi papá sufría porque yo decía cosas tremendas cuando estaba en las visitas, o sea, muy así como muy frontal, ¿me entiendes? Lo que sí te puedo decir, Mish, es que parte de lo que yo soy, y que la verdad yo sí me siento orgullosa, porque en lugar de apenarte, de decir, hijo, tengo estas características, pues estoy formada con eso. Y mis papás, independientemente de haber tenido siete hijos, que yo soy el sándwich, tres para acá y tres para arriba. Mis papás, yo creo que nos educaron, nos formaron con amor, reconocimiento, pero algo súper importante que es la libertad. La libertad sobre todo de ser. Y al final, fíjate, Mish, que mi papá, que su consentida era mi hermana Gabriela, que era así, toda modosita. ¿Y qué quiere mi papi? Ah, pues eso voy a hacer, eso voy a decir. No, yo era que me castigaba, me subía a la barba y a Dios y... Ya me voy, y luego regresaba. No, 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 terrible. Al final de cuentas, mi relación con mi papi en ese sentido, mi papi y mi mami nunca mal hablados, cuando se preguntan de qué hablo, soy muy mal hablada, si no soy, ni modo. Mi papi era a la única que le permitía groserías cuando estábamos centrados a la mesa, tomando café y hablando. ¡Órale! Mi hermana, la mayor, me acuerdo que dijo un día una grosería, se volvió a mi papi y dijo, no, 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 no. Esa no te sale bien a ti. No, 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 no. Como diciendo, a Claudia le salen y es la única autorizada. Y no era su consentida. ¡Órale! Pues es que sí es cierto. Hay gente a la que se le escuchan bonitos las groserías, hay gente a la que no. Es que hay personas que los chistes los dicen tan bien que son graciosos, que tienen la simpatía. Hay gente que es patética para decir chistes. Es que es una realidad. Yo creo que es la personalidad de cada quien. Y siempre tuviste tu personalidad bien definida. Presúmenos el nombre de tu papá y de tu mamá, Claudia. ¿Quiénes eran? Mira, mi papi fue Nicolás de Casa Lavín y mi mami, María de Los Ángeles Carranza Nervo. ¿Actualmente viven tus papás? Mi papi ya no. Mi papi murió en el 2014 y mi mami tiene 98 años, Mish. Está espectacular física, mentalmente y en todos los sentidos. 98 cumplió en marzo. Nos tomaron una foto hace poquitito y les digo a mis hermanas que ya todas estamos bien viejitas y bien jodiditas. Mi mami como una rosa así espectacular entre sus hijas y les digo, vean, la rosa entre la naturaleza muerta. ¡Qué horror! ¡Guau! Oye, eso te traen el gen de ser longevas, gracias a Dios. Ay, muy sí, pero yo te voy a hacer... Está yo... Mi mami tiene 98 años, ella solita se baña, ella solita se toma sus medicamentos, camina sola, lee sus libros en una laptop. Lee sus libros. Mi mamá ha escrito tres libros, porque mi mamá tiene, obviamente, toda esta cuestión de los escritores en mi familia. Y este... Y está sensacional. Mi mamá está sensacional, pero yo no creo que vaya a estar como mi mamá a los 98 años, ni creo que vaya a llegar. Y a mí no me gustaría, y te soy honesta, llegar... Claro que mi amigo ya me dijo, ¿no? Cuando le dije, ay, no, es que yo no me quiero morir, veje, pues yo no, pues ya, ¿qué? No, o sea, no me quiero morir así, me quiero morir joven, pues no, ya no lo lograste, ¿ok? No lo lograste, pero, no, muchos años no, ahorita estoy disfrutando mucho de mis nietos, soy... O sea, lo máximo de mi vida, en la vida, de la vida de cualquier persona, deben ser los nietos, y son los nietos. Pero, sí, también tengo un tiempo en el que me gustaría, pues ya, ah, ya, ya. Oye, y con, y a tu papi, ¿qué le pasó? ¿De qué falleció? Pues mira, a mi papi se le complicó mucho porque, por cosas de la edad, obviamente, y fíjate que mi papi en el ochenta y... a los ochenta y cinco años, porque mi papi murió a los noventa, le, le, le quitaron una pierna, le mutilaron una pierna, por diabetes. Y yo creo que mi papi, aunque nos dio una gran lección de fortaleza, porque a mí mi hijo, que es médico, me dijo, mamá, mi abuelo tiene ochenta y cinco, lo van a operar, y es factible que no salga de la operación, mi papi todavía vivió cinco años, ¿eh? Y mi papi, ojo lo que te digo, se bajaba como cocolizo, se pasaba de su cama a su silla de ruedas, de su silla de ruedas a una sillita que era con la que se iba al baño, a bañarse, a todo, a todo. Luego se iba a otro cuarto y se ponía su paliacate acá y se ponía a solgar su muñón de la pierna. Y luego se bajaba como cocolizo en la escalera y había una silla de ruedas abajo y mi papi se subía y se iba al jardín a regar las plantas. Pero yo siento que mi papi, cuando sintió que ya, no es que, no es que digas, pues te vas cuando quieres, porque habrá mucha gente que se quiera ir y no se van. Pero yo siento que mi papi como que se soltó. ¿Me explico? Y entonces una tarde en donde mi hermana le había medido todas sus, todo estaba perfecto, todos sus signos y este, nada más fue a comer mi hermana y mi papi se quedó dormido en su sillón, reposé y este, se quedó dormidito y se fue. Órale, gracias a Dios no sufrió. No, no, mi papi no sufrió. Mi papi de hecho nos había dicho que él en un hospital no se quería morir. Mi papi se fue como quiso y vivió lo que quiso y el tiempo que quiso, creo. Gracias a Dios. ¿Todavía casado con tu mamá o el tiempo? Ay no, siempre, siempre, siempre. No, mi papi y mi mami duraron, imagínate, si ellos hay tercera edad, ellos duraron mil años casados. Oye, Claudia, ¿y en dónde estudias la carrera de periodismo? ¿Estudieraste periodismo? Sí, sí, por supuesto que sí. Estudié en Puebla y luego, estando en México, ahí fue donde conocí a la hija adoptiva de Gloria Marín en Puebla. y de ahí yo hago relación con ella porque en el internado pues si teníamos permiso de fumar, nos podíamos fumar pero escondidas de las demás, pero sí podíamos fumar. Entonces ella y yo nos subíamos a la azotea y veíamos en el oriente de Puebla y entonces nos poníamos a ver así toda la ciudad y me platicaba de Jorge Negrete y su mamá y de cosas y todo eso, fíjate, pero éramos unas niñas, te estoy hablando, chiquitas. Claro. Ok, me regreso a México y hay una escuela en ese momento técnica pero ya después se tuvo la licenciatura en donde estudié periodismo pero hasta de cuenta era periodismo impreso, producción de televisión, sabes, una academia pero yo siempre me enfoqué en periodismo impreso. Yo me acuerdo que todos querían ir a Televisa y a cargar cables y estar acá y allá a mí nunca me llamó la atención, jamás. A mí el periodismo impreso que era lo que hacía mi papi, claro que luego con el tiempo, Mish, te pones a pensar y dices, ah, caray, a ver, este fulano gana tanto en radio y esta fulana gana tanto en... No digo nombres, ¿verdad? Esta fulana gana tanto en tele y este fulano gana tanto en radio y todo ese rol. Yo elegí la parte más jodida neta, sí, en el periodismo porque fue periodismo impreso y entró a trabajar cuando termino la carrera porque termino la carrera y, sí, pero ¿a dónde has trabajado? Sí, pero pues, pides trabajo, ¿no? Sí, pero yo escribía guiones, eso sí, escribí guiones de videos que se usaban mucho en ese entonces del Parasol y este y el otro y todo ese rollo porque el papá de mis hijos fue el compositor Francisco Curiel, conocido, ganó la OTI dos veces, la OTI internacional dos veces y entonces él en la ayuda pues yo escribía guiones, ¿no? y un día conoce a Rubén Aviña y me dice acaba de conocer a Rubén Aviña y trabaja en esta revista la revista Estrellas échate una mirada a la revista y ve qué hace falta para que tú vayas y se lo ofrezcas a Rubén Aviña y así fue como llegué con Rubén Aviña y así fue como inicié yo mi trabajo periodístico de periodismo impreso en revistas durante ocho años claro o sea yo ocho años me enfoqué en entrevistas en crónicas fueron varias las revistas donde yo trabajé no, no, además fue este TV y novelas Mujer íntima o sea muchísimas muchísimas donde yo trabajé este ocho años de de Génesis oye y cómo fue tu paso ahí en Estrellas a cuál fue el primer famoso sí que entrevistaste para esta revista ah te lo voy a te lo voy a platicar el primer famoso fue Emanuel ok era iba a grabar la chica de humo uy no manches qué joya y luego pero entonces hasta en cuenta que yo no sabía cómo era el medio entonces ahí me tienes a mí súper arreglada llego yo ahí en el chacaleo y pues se me quedaba conociendo y esta que se creó la del casting ándale sí ha de haber dicho ay si mamón esta que ok entonces llego y se tarda este el bola porque en ese entonces bueno todavía se le dice pero pues era el bola en ese entonces no Emanuel y ahí se está tardando Emanuel y pues imagínate cuántos medios éramos y todo ese rollo entonces la que manejaba este en ese entonces todo su rollo de relaciones públicas y todo agarra ya cuando me toca a mí me dice oye nada más que mira rapidito así me dijo oye rapidito y mientras lo vaquilla y yo llevaba mi pergamino así de preguntas ochenta ya sabes y le digo oye menó fíjate cómo es la vida yo sin saber cómo manejarte en el medio realmente óyeme no aquí he estado fumando tomando café esperando al bola y ahorita me das dos minutos no óyeme ha de haber dicho vieja loca vieja loca y entonces pero le he de haber caído bien porque agarra y me dice ok fíjate vamos a hacer una cosa vamos a a tener locación en el en donde estaban los trenes la estación de trenes ok ajá si tú llegas a tal hora yo te dejo un rato con Emanuel y ya la hace perfecto me di una perdida por toda la ciudad para llegar el mendigo lugar y todo lo que quieras pero si me mete con Emanuel me siento con Emanuel empiezo a grabar con esos casetotes ya sabes acabo de pedir así y empiezo a grabar a Emanuel empiezo y te juro que se nos fue el tiempo y bla 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 sacábamos un tema al otro brincábamos así todo ese rollo y entonces yo veía por la ventanita donde estábamos de ese lugar donde como camerino digamos pero era como vagón entonces yo veía mucha gente abajo y dice aquí pues que está pasando yo totalmente desubicada pues que está pasando porque tanta gente se sube esta chiquita y me dice Claudia párale ya llevas cuánto tiempo grabando y todo y yo todavía tengo gente con la que tengo que subir le digo oye no digo yo ya acabé mira yo ya en mi casa ya lo grabé le digo él que sigue hablando ya me sale algo Rubén quiero que entiendan la gente si alguien es inteligente si alguien tiene una sensibilidad increíble tiene una percepción tiene wow es Rubén Aviña porque si tú conoces a Rubén Aviña y me conoces a mí no podrías encontrar la cuadratura de que seamos tan amigos después de tantos años él tiene un estilo y yo otro pero Rubén supo ver en mí que aunque yo no era su estilo no iba podía servirme para la revista estás de acuerdo entonces llego con la y le digo oye es que hablamos de mucho y hablamos de su mamá y hablamos de esto y me dice Rubén no te hagas bolas Claudia hazme tres entrevistas diferentes obviamente de Manuel y así entro yo a la revista con tres entrevistas con Emanuel ¿no? luego obviamente los propios artistas van queriendo que tú los entrevistes a la mejor a la mejor por la forma en que los entrevistas a la mejor por la forma en que cuando tú los entrevistas la forma del trato porque hay mucha gente que entrevista y luego hace porquerías después de una entrevista con el personaje ¿no? claro totalmente y así y así y así fue y entonces ya me dio todos los internacionales mucho wow oye ¿y con quién con qué famoso te has agarrado así por pedante petulante grosero ¿con quién así de que ay no 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 de Budi despedida tú dices en el momento de la entrevista el momento de entrevistar exactamente sí que vas a una entrevista que resulta que se porta lo más patán y le dice sus verdades o que haya salido de pleito no pues de pleito no ok una actriz de nombre Gabriela Gabriela Ruel yo entrevistándola llego y me decía oye ahorita espérame porque me van a maquillar no sí perfecto y yo sentadita neta y entonces ya cuando la maquillan no es que ya no tengo tiempo no espera el respeto al tiempo de los demás y va de ida y de regreso y aquí no importa que seas una reportera que no seas conocida no tú me respetas yo te respeto ok y entonces empiezo le digo oye pero es que tú me dijiste ok pero así rápido ok le empiezo a entrevistar entonces me voy hacia un lado con la entrevista no le gustaban era todo si no ya sabes como si estuviera en un interrogatorio así o me iba por el otro lado y también se molestaban entonces yo decía que horrible es que horrible entrevista estoy haciendo verdaderamente y este y entonces yo dije bueno pero la termino porque pues lo que empiezas terminas ¿no? y ya hay más o menos y entonces ella termina la entrevista diciendo y más te vale que la pongas con puntos y comas como yo te la di le digo ok ya me voy hablo con Rubén y me dice Rubén con puntos y comas le digo pero Rubén es una entrevista que no se puede este rescatar me dice Rubén ¿cómo que no? todo se rescata es mi gran maestro todo se rescata aquí no importa lo que dijo que no dijo aquí importa la actitud de ella y así vete vete así en toda la entrevista puntos y comas bueno puntos y comas termino la entrevista y entonces esta mujer que a nosotros nos tenían vetados en Televisa ¿cómo? sí en Estrellas nos tenían vetados entonces esta chica con el feo Houdini agarra y llega con O'Farrill en ese momento y le avienta la revista donde había salido la entrevista conmigo óyeme así tratan a sus a sus niños o sea su lengua a sus personalidades y agarra voltea eso me lo platicó Udia y voltea O'Farrill y le dice esta revista está vetada no es de aquí madre santa experiencias Claudia y nunca te reclamó la Roel ni nada ay no y además luego vas agarrando cancha y la verdad ya te va valiendo sorbete todo obviamente o sea no claro oye Claudia y cómo ves que hoy por hoy con toda la apertura que ha habido en el tema de la comunidad cuántos actores antes que cuidaban que no se supiera que eran gays y que yo hoy por hoy pues ya ya es como que ya bien notorio si quieres omitir nombres lo respeto pero te tocó ver alguno algún actor acá galán macho de novelas haciendo cosas con otros hombres y que pues no lo que sí me pasó hasta de cuenta con Miguel Bosé Miguel Bosé fueron muchísimas dos entrevistas que se con él me pedía a mí ok y ahorita le preguntas me decía de acordar pero bueno yo era una reportera en ese entonces que a él le interesaba que esa reportera de esa revista la hiciera ¿no? y entonces pues obviamente cuando traían disco eran los medios 45 minutos cada medio y entonces a mí me elegía por ejemplo pues que Claudia coma con para que no pare el artista de dar entrevistas que coma con Bosé ok perfecto entonces agarro yo con Bosé en la mesa a ver prendo mi grabadora y la pongo en la mesa y le digo vamos a hacer una cosa para que tú y yo comamos y no te esté metiendo la grabadora en la boca comemos a gusto platicamos y lo que grave pero que está seguro de que estoy grabando hola le va y no sé qué padrísima la entrevista con él de las cosas que se decían en un país y que luego llegaba y era grosería y no sé qué no sé qué tanto pero hablamos en alguna ocasión con Bosé de su infancia ¿no? ok y entonces ahí derivó el que él empieza a sentirse a gusto conmigo y a decirme por ejemplo que su papá que le había tirado sus este sus ¿cómo se llaman? sus zapatillas a él le gustaba el ballet y la mamá lo llevaba y todo padre que ahorita lo haces oye y te mueres de la risa pero en aquel entonces no y el padre era torero machón ¿no? y entonces que le tiró sus no sé qué y que el papá esto y el otro y él te platica de un matriarcado donde realmente él se educó y se formó y entonces estamos hablando y entonces empieza a soltarse pero solito créeme mis que yo no iba con la consigna de que me diga que es cuando se decía que andaba con Daniela Romo que con no sé qué ni que no sé cuánto ¿me entiendes? pero yo no era jamás mi interés fue agarrar con Juan Gabriel o o o o vos llegar y ponerle ese el micrófono y preguntarle sobre sus preferencias ni nada porque a mí toda la vida me ha valido eso ni en su momento en donde era lo saqué del clóset para que me entiendas nunca me ha importado nunca me ha importado entonces se publica la entrevista y una hermana mía que te digo que es la intelectual yo publiqué mi entrevista y entonces una hermana mía empieza ay me hubieras llamado con vos sé me encanta lo amo no sé qué empieza a leer la entrevista y me dice ah es gay me dice mi hermana y me dice oye qué fina me dice mi hermana como diciendo cómo manejaste la entrevista qué fina es que no fue así es que yo le di chance a vos que se expresara lo que quisiera como él quisiera y me da una entrevista del nivel de vos su forma de hablar toda esa cultura artística que lo rodeó nivel es que hay que tener ese nivel ¿me entiendes? para manejar esos temas porque si te vas a ir con la pregunta así de híjole qué feo y qué gacho me meta claro totalmente oye Claudia y cómo llegas a la televisión fíjate que yo te digo fueron ocho años de estarle dando a las entrevistas luego hago un libro con esta amiga que te digo del internado que agarré yo ya estaba trabajando en la revista estrellas entonces su mamá había muerto y entonces me dice este oye sácale una una nota luctuosa a mi mamá Gloria Marín Gloria Marín le digo híjole es que aquí la revista es de estrellitas marineras y déjame ver cómo la sí ¿no? le digo oye tendrás no sé una fotografía inédita algo algo que yo pueda ilustrar padre para poderla vender en la revista con ese interés ah pues dice yo tengo unas cartas de Jorge Negrete a mi mamá este y pues no sé le digo ¿dónde vives? vivía en Puerto Vallarta le digo ahorita voy dime la dirección agarro un vuelo me voy a a Puerto Vallarta me entrega una bolsa negra donde habían más de cien cartas de Jorge Negrete a Gloria Marín y entonces me voy a mi hotel no dormí ¿sabes lo que es? sentir tocar lo más íntimo de un personaje tan importante como Jorge Negrete tener el papelito en la mano y estar metiéndote lo más íntimo de lo que le escribió a una mujer no dormí en toda la noche y yo no 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 yo es más te voy a decir a mi Jorge Negrete no me llamaba tanto la atención como Pedro Infante nada más que imagínate una carta de Pedro Infante a la ¿me entiendes? a Jorge Negrete ok y entonces agarro y le digo Gloria esto no es una nota esto es un libro y me lo voy a aventar hicimos lo correspondiente que es que te firma o sea ya sabes todas las cosas que tienes que tener cuidado yo siempre en ese sentido he tenido gente que te va cobijando ¿no? y me entrega las cartas y me voy a México a la Ciudad de México y y yo digo esto es una cosa maravillosa de historia y hago mi primer libro hago mi primer libro que se llama Cartas de Amor y Conflicto con la historia amorosa de Jorge Negrete y Gloria Marín wow oye y Gloria Marín feliz no Gloria había no Gloria Marín ya había muerto te digo que la no por eso desde el cielo yo creo que ah desde el cielo yo te voy a decir algo yo creo que Gloria Marín se iba enfocada en que alguien hiciera algo con eso porque casualidad cuando yo iba a jugar con mi amiga a su casa bueno a platicar con mi amiga había un baúl donde tenía Gloria Marín todo esto bajo llave y todo ese rollo era así como ay la curiosidad de que tiene esta señora y todo ese rollo luego supe que eran las cartas pero curiosamente está el primer recado de Jorge Negrete a Gloria Marín hasta la carta hasta la carta en donde él termina con ella porque le fue infiel Gloria Marín ok y entonces era nada más el hilo conductor las cartas y hacer una investigación de la época de oro del cine nacional con todo lo que tenía yo de cuestión de revistas y cosas de la trayectoria artística de estos personajes para saber y embonar en cada carta lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel artístico hago ese libro lo presento y este Yolanda Ciani fue una de las que me presentó el libro y este y la hija de Jorge Negrete ya desde pero ahí ya la primer demanda para Claudio de Casa la voy a demandar obviamente no podía porque ese material era de Gloria Marín y la hija de Gloria Marín podía hacer lo que quisiera con ese material fue mi primer libro como vendí muy bien los del editorial dijeron esta vieja vende bien y además promueve y vende bien su producto porque yo cuando algo es mío en lo que yo creo lo defiendo a morir entonces dijeron no hombre pues ahora la biografía del sol de México ¿no? Luis Miguel yo todavía le dije a don Octavio Colmenares el dueño de Damex le dije ay no licenciado ¿cómo cree? Luis Miguel está muy chavito para una biografía eso es ridículo no le digo yo tengo un trabajo que estaba que estaba preparando para Estrellas que era un reportaje hablando de Luis Miguel porque en el 89 yo lo entrevisté con el Superhouse y la realidad es que Luis Miguel es o me pareció un cuate muy lastimado en 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 su infancia y en todo lo que me platicó para encumbrar ese personaje que es el que admiramos en el entonces yo cuando estuve con él yo dije ya sé qué voy a hacer para las fans que andan ahí de loquitas ay Luis Miguel el guapo y no sé qué dije no hay que hablarles del sacrificio como ser humano de Luis Miguel para encumbrar ese personaje que es el único que admiran y hay que admirar al ser humano de eso trata mi libro pero que voy a hacer un paréntesis tú empezaste como fan de Luis Miguel por lo que tengo entendido o no no porque te voy a decir una cosa yo no puedo yo no puedo decir que soy fan de Luis Miguel porque yo lo entrevisté antes acuérdate de la carrera de Luis Miguel o sea no no ok eh fan admiradora sí por supuesto y que se me fue en el libro de que ay sí entonces claro oye pues Lucia Méndez dice la edad que tengo ¿verdad? yo ya ni me puedo meter ¿no? pero digo si Lucia Méndez ando con Luis Miguel ¿verdad? yo yo casada entiéndeme con hijos casi de la edad de Luis Miguel entiéndeme entonces eso te ubica como mujer o al menos a mí me me ubica o sea yo andar con un cuate de la edad de mis hijos jamás pero sí la admiración y en ese libro acepto que se que se me va el rollo de hablar de de lo que provoca las mujeres incluyéndome yo ¿no? ¿estabas enamorada de él como por ahí se cuenta? no por favor oye y aparte no te salió el negocio porque tengo entendido que con la demanda que te pone Luis Miguel al salir de este libro porque tengo entendido que hablabas hasta de la primera experiencia sexual de Luis Miguel o sea hablaste de la primera experiencia sexual te documentaste muy bien con personas que han que estuvieron muy cerca de la carrera y vida este de Luis Miguel y que incluso la demanda pues no le sacaste gran jugo económico porque todos se te fueron a pagar en pagar abogados es lo que tengo entendido que no fue un negocio bueno para ti no fíjate mis que bueno que lo sacas porque la gente pues se se confunde mucho si yo hubiera querido llamar la atención porque luego dicen escribe sobre Luis Miguel para hacerse conocida no a ver neta cuando menos denme este chance de duda si yo como periodista quiero destacar no hago la babolú que tan peligroso que hice de Luis Miguel entonces señores para merecer una una demanda de Luis Miguel hubiera hecho Luis Miguel solo para adultos y no lo hice yo en el libro de Luis Miguel el que saqué no hablé de sus adicciones conociendo sus adicciones y no hablé de muchas cosas porque no era de mi interés era ese reportaje del que te estoy hablando ok del que yo haya dado con personas claves claves porque si yo voy con Luis Miguel a ver con Luis Miguel hablaba yo de de las mujeres mayores con las que andaba pero Luis Miguel te contesta lo que quiere y lo que le conviene ¿estás de acuerdo? entonces yo voy a llegar y si te voy a vender es que estuve con Luis Miguel y de buena fuente por él supe no señores así no es el asunto y el que lo diga está muy pendejo ok neta entonces a ver ¿quién fue el que me dio todos los datos de cómo había enfrentado la sexualidad Luis Miguel? Peque Rocino Peque Rocino argentino amigo de Luis Rey estuvo 10 años en en lo que era el grupo musical de Luis Miguel en todas sus presentaciones Argentina y en Brasil donde se presentó la situación de que Luis Miguel fuera llevado por su papá de la mano para acostarse con una prostituta ok Peque Rocino estaba en ese momento jugando con Luis Miguel cositas de magia y cuando llega el papá de Luis Miguel con una prostituta muy bonita agarró y dijo qué poca qué mal gusto de Luis Rey porque podría irse a otro cuarto o otro lugar con la prostituta lo que menos imaginó Peque Rocino era que la que que lo iba a agarrar de la mano y así se le iba a caer una cosita así de juego de niño para llevarlo con una prostituta para que se hiciera hombre eso me lo platicó a mi Peque Rocino eso sí lo saco yo en el libro muy velado porque uno elige cómo manejar su información también yo fui la primera también que sacó la relación y por lo que me demandó Luis Miguel la relación de su mamá con el negro durazo yo fui la primera te habla que Sergio pudiera ser hijo del negro durazo sí yo fui esa teoría de de Peque Rocino y por sus razones Peque Rocino ya murió ¿vale? Peque Rocino iba a ser mi testigo en la demanda que me entabló Luis Miguel estaba apuntado se leyó su nombre y Peque Rocino murió tres días después ¿ok? volviendo al tema de la demanda Mish a mí me parece y me pareció patético porque esa es la palabra que voy a usar que Luis Miguel demandara a una periodista no conocida en el año 94 por difamación y daño moral cuando veintitantos años después en una serie habla de su vida y no sólo habla de las cosas que yo puntualicé en mi libro el señor se da el lujo de platicarlas con pelos y señales o al menos permitió que los escritores lo hicieran lo que hace con Marcela yo no lo hice en mi libro lo que hace con Stéphi Salas yo no lo hice en mi libro yo dije que era su hija que no habían sido novios porque lo sostengo pero yo hubiera tenido antecedentes penales en la parte penal por el capricho de Luis Miguel de demandar a una periodista por un libro de lo más simple de lo más cuidado porque mi libro es cuidado ético y su serie no lo fue aparte oye super abusivo 7 millones de dólares por lo que tengo entendido que fue la demanda el 40% de la venta de los libros fueron 3 años que porque fueron hasta el 97 94 hasta casi 98 pero bueno 97 6 meses y ahí fue cuando ya tú ganas la demanda y Luis Miguel pues se la pasa a pellizcar como se dice pero otra parte te pone en la serie me pone en la serie fíjate que a mí me preguntaban antes de la serie oye iba iba a ir a hablar de ti y yo dije imposible porque tendría que aceptar que yo le gané el juicio va a obviar y el juicio no va a aparecer pues que se centren las 400 mil mujeres con las que tú y se acostó está bien ok vale pero imagínate lo que fue para mí que de pronto yo estaba narrando la serie tuiteando y todo el rollo y de pronto la gente oye ese eres tú y yo cual cual si la cintia casa ese eres tú y yo me pongo a ver y yo dije dios de mi vida y me pinta fíjate mis mentira como amiga de la familia que traiciona no me pinta de esa que va y se ve y se y se colude con la con la abuela paterna si no mis nada de eso ocurrió nada de eso ocurrió ok creo que me dio dos este capítulo ya ni me acuerdo si una en la primera y otra en la segunda creo ya me cambiaron de actriz en la segunda porque me quejé oye perdón pero no 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 o sea de veras mis yo te puedo mandar una foto del 89 y el 94 que perdóname 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 digo los años hacen daño pero era yo un cuero perdóname y agarran y me ponen yo no que es esto y te voy a ser honesta soy cindia casas porque la chica que hace la segunda en la segunda temporada que vuelve a salir cindia casas contacta conmigo por whatsapp y me dice oye yo fíjate que pues fui a a esto y me dijeron pues tú vas a hacer el papel de claudio de casa así me lo dijo ella y yo quiero hablar con linda ella y si yo quiero hablar contigo porque quiero saber tu versión y le digo nena no te preocupes estás en la serie de Luis Miguel autorizada por Luis Miguel por más que yo te platique lo mío no vas a poder no tiene caso tú atiende la actuación y el personaje que te da y tienes mi bendición que si me van a acabar que me acaben ay que linda y esa fue ajá esa fue mi relación con esta chica que la vi y yo dije oye pues sí oye mire mono ay Claudia que aventuras güey que padre oye pero no me has contado cómo vas a dar a la televisión bueno ya cerrando el tema de Luis Miguel que sí obviamente se te iba a preguntar aquí y ya solita lo abordaste que fueron casi cuatro años muy desgastantes con esta demanda pero bueno al final del día pues el fallo fue a tu favor pero que te lleva a la televisión Claudia me lleva que Luis Miguel no yo ni el librito la demanda me pone en el ojo en el ojo porque una demanda de Luis Miguel al lado de Luis Miguel precisamente te tienen que hacer famoso ¿me explicó? y entonces ahí es cuando Pati Chapoy me invita a caiga quien caiga al primer caiga quien caiga y entonces yo sí ok perfecto pero cuando llego tenías que dar la nota en 30 segundos y luego con no me gustó el elenco la neta soy honesta hice como dos o tres grabaciones y fui con Pati porque así soy Pati vengo a decirte que qué crees que fíjate que no me siento a gusto y no es el el proyecto en donde yo quiero estar y te lo agradezco pero fíjate que yo estoy haciendo un libro el tercero y no pero mira que aquí quédate en la tele porque eso te va a ayudar a cuando tu libro y le dije no 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 y tú qué estás haciendo me dijo este este Pati qué estás escribiendo cuando tu príncipe se convierte en sapo la la fantasía de la mujer o de las relaciones de pareja y si queda Pati así como no tú tienes que seguirte con personajes dije no yo escribo lo que a mí me nazca no es porque ay ahora ya escribí de Jorge y Luis Miguel no y mi tercer libro mis demostrado documentado es de cuando tú se convierte en sapo entonces hice lo que se me dio la gana ok pero entonces en ese entonces yo tenía un cuando salgo de la de la bronca de Luis Miguel yo ya no quería estar en los medios ni que me preguntara nada ni quería hacer nada acabé asqueada asqueada entonces puse una clínica de masajes reductivos con una amiga y le bajaba lonja las ya sabes que la lonja de acá y que se ve la nalla y que es padrísimo me encantó y mi vida dos años fue anónima yo nunca me yo de ser la demandadita de Luis Miguel no la rey dije ay me voy a ir a un programa a sentarme no es cierto y lo puedo demostrar porque así no fue entonces pues me dedico a la a la a la cosa de las lonjas y todo el rollo y este y entonces yo seguía con mi libro escribiendo mi libro hay que publicarlo estás de acuerdo Consuelo Saiza que tenía en ese entonces un editorial que estuvo que estuvo en el fondo de cultura ni más ni menos vio el libro se lo llevé y me dijo wow me encantó y va y me lo publica y entonces como otra vez jalas prensa esto y el otro alguien me entrevistó por ahí y entonces vio la entrevista Federico Wilkins que tenía el programa de hoy en ese entonces porque yo he estado en dos dos veces en el programa en el en dos mil uno fíjate haz cuentas yo termino el juicio noventa y siete y pico y yo estoy regresando a la televisión en el dos mil uno ok y entonces Federico lee la entrevista y agarra y dice ay esta vieja así me dijo esta vieja debe de estar en la tele yo me la voy a traer me habla por teléfono voy a verlo traía yo el pelo mich como Daniela Romo tres veces me explicó yo vivía en mi clínica en mi rollo en mis cosas no me acuerdo así que me puse en los chorros para ir a hablar con él francamente y entonces ya llego y de un día para otro prepara para que yo al otro día inicie en la televisión con Fabián Lavalle que dice entonces tener bombas ok y Federico hace una presentación increíble en mi programa NEC ok entonces bueno ya aparezco yo porque me dice ay ¿qué tema dominas para que te sientes ahí a hablar no? y le digo pues lo de Gloria Trevi y Sergio ¿verdad? y domino bueno estoy con ah pues órale llegas y te sientes ya total que ego me siento estaba con Adame Adame imagínate pero era cuando era decente Adame cuando era bueno bueno ok ok y entonces hago la presentación y todo ese rollo padrísimo me voy al búnker con con Federico Wilkins y Federico agarra y me dice de tarea te pones a ver hoy el programa de Pati Chapoy Pati Chapoy me había presentado mi libro del Sapa y habló de mis maravillas ella fue linda ¿eh? a presentar mi libro tú se agarra me dice de tarea tienes eso yo no entendía de Federico porque me lo decía pero claro ¿no? o sea saliendo del programa y a la hora que era el programa de la señora Chapoy pues me pongo a ver oye miss no mames el el oye el Daniel Bisoño la la Chapoy los dos que yo me acuerde abren con la nota Claudia de casa ¿quién abre con la nota Claudia de casa? perdón y entonces agarra Bisoño y dice pues se apareció la del coso en el programa de hoy con unas ojeras hasta acá y yo oye viéndolo con mi hija y luego y agarra Pati Chapoy y dice sí claro es que fue a buscar trabajo allá aquí aquí me dejó un trabajo de caiga quien caiga cuando fui educada a decirle Pati yo en esto no presentas mi libro si te lo presento dice aquí me dejó que porque no tenía esa cualidad de abreviar me lo cambió todo pero bueno que bueno que trabaje porque miren con eso de que perdió el juicio de Luis Miguel perdió su casa y el hombre la abandonó mi hija se volvió a ver porque mi hija es una bien nacida ¿sabes? y bien educada mi hija se volvió a decir mamá pero ella fue a tu libro y es tu hija ¿verdad? le digo mi hijita luego te voy a decir cómo son las cosas en Navidad que todavía no las estoy entendiendo yo y te voy a decir algo a mí Federico me dijo tú puedes tener porque yo tenía el programa hoy al tú por tú Televisa contra TV Azteca con el señor y me dice Federico tú quítate de ir lo que quieras le dije no yo no voy a usar un espacio en donde tú me pagas para que yo traiga notas para hablar de mis problemas no lo voy a hacer y no le voy a responder al señor y no le respondí y no hay constancia de que yo le haya respondido cuando la gente se pregunta ¿por qué mi disgusto? ¿por qué? ella empezó ella empezó ella no aguantó que yo le dejara un programa esa es la situación y entonces hago hoy y luego obviamente yo no soy de Televis entonces cuando a ti te quieren amarrar el pelo todos los días que yo mi pelo me gusta así y tú estás entrevistando a la gente y entonces te volteas porque lo que importa es lo que estás preguntando no si se te ve la cara el ojo bueno yo en la tele esa cosa de imagen no la entiendo me baño para sentarme aquí contigo pero tampoco no lo entiendo no importa entonces empezaba a estresar y cuando me doy cuenta que me llaman de las estrellas te censura y tienes que decir tal o cual cosa o no puedes decir tal o cual cosa no correspondo a un espacio no corresponde y me salí me salí y luego regresé años después en el con Galilea con 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 este con Pepillo y todo eso con otra productora Carla Estrada que estuve tres años ahí a gusto bien pero también güey tú armas tu nota y de pronto por ejemplo Carrillo estaba trabajando ahí el que trabaja con el niño de las exclusiones este ay como se llama Carrillo ay ay se me va el nombre bueno el que está en de primera mano ajá ok y entonces agarra estaba yo haciendo radio con Lupita mira esto está padre te juro bien divertido yo estaba haciendo un programa con Lupita y estábamos al aire en el programa y entonces yo como no coordiné Carrillo me me habla para decirme que si va el temático de Lalo Carrillo ya me acordé que si va el temático pero que no puedo hablar de este de este de este de este porque están este entonces me obviamente y agarra el eje güey pongan la nota que quieran yo no voy a ir con este ridículo cuando este que me están evitando hablar de él es con el que cierro mi nota entonces lo voy a poner así cuando tú estás en un lugar donde no puedes trabajar como se debe también ya te quieres ir en el único lugar donde me he sentido libre feliz y que soy yo realmente yo con todos mis aciertos y desaciertos es de historia en historia wow te felicito por eso Claudia te felicito porque efectivamente ahorita hay una pareciera que hay una guerra entre youtube y televisión porque les estamos sacando las cosas que ellos nunca han hablado su mundo rosa su mundo que no pasa nada es tan padre mira Galilea Montijo en estos días que habló pestes en la presentación de la casa de los famosos de los youtubers de que se enoja Galilea dice que decimos mentiras cuando se ha demostrado que todo lo que hemos sacado y con pruebas es verdad o sea ya no está en esos tiempos está tan enojada ella y muchos de que ya no están protegidos ni cuidados para hacer sus fregaderas que pues ni modo les arde pero a mí me encanta que la gente ha sido tan inteligente la gente ha sido tan bondadosa que nos consume porque sabe que aquí no tenemos pelos en la lengua y que aquí exacto y que no somos amigos de nadie exacto y otra cosa que ni hablen porque que se ha quejado de que la credibilidad no está en los youtubers no perdón señor usted ya sacó su canal de youtube y su este y su el otro el otro que tiene un programa con 80 programas que le permiten todo al chiquillo de las exclusivas que yo no sé estos cuates donde tiene la cabeza pero su problema es su empresa este también habla de eso pero tiene su canal de youtube qué les está diciendo qué se le dice a esas personas que se apoderaron formaron parte de una empresa poderosa de yo te pongo yo te quito yo esto yo el otro y que al final de cuentas les estamos comiendo el mandado porque esa es la verdad claro totalmente de acuerdo y eso es bien bonito eso es bien bonito y por eso hemos agarrado tanta fuerza y es por eso que al menos yo busco siempre tregua con todos no me quiero estar ni peleando hay algunos no yo sí ah no está bien digo yo yo porque no quiero que no me gustaría que cayéramos en eso de la tele de que este Maxine contra o sea no me gustaría que cayéramos en eso pero entiendo que hay estilos que no nos gusta uno de otro pero pues siempre y cuando pues haya respeto me parece muy bien ahora como nace de historia en historia que antes de abrir con el tema felicitarlos por el gran equipo que hacen por el gran trabajo que hacen porque en verdad son una plataforma que ha gustado bastante a todo el público y que son tan Lupita dice algo tú dices otra cosa Aurora se defiende o sea está muy padre como nace de historia en historia Claudia pues fíjate Lupita y yo nos conocimos en alguno de los programas porque no he mencionado todos en X en X con Reynaldo López hubo un programa de 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 farándula donde Lupita y yo trabajábamos hacíamos los especiales de telenovelas los domingos cuando terminaba y todo ese rollo y ahí empezó yo a Aurora ya la conocía por supuesto tenía todo el conocimiento de Aurora a Lupita no y entonces empezamos ahí a a a a como a tratarnos digamos ¿no? yo le tenía un poquito de recelito a Lupita porque pues es eh oye es la cuñada de Flor Rubio y Flor Rubio nunca no me ha gustado su estilo bueno honestamente hablándolo y entonces Lupis un día que ya hacíamos lo de las telenovelas y todo ese rollo que empezamos en Twitter a tuitear sobre las novelas y todos y los especiales agarra a Lupis y me dice oye Clau ¿por qué no nos juntamos y hacemos tú y yo algo para ser pero para radio güey nos sentamos en cualquier lugar órale sí Lupis no sé qué cuando nos vemos y qué se te ocurre pero en ese momento Mish como estábamos muy identificadas Lupis y yo con lo de las telenovelas empezó el programa ya mandose de telenovela y hablábamos de telenovela de los productores de los actores de las historias de metíamos chismitos y cositas pero la realidad era eso pero pues todo empieza a irse modificando ¿no? entonces estábamos felices ya entre que el chismito y la telenovela entre que en el jornale nos juntábamos y de pronto había un actor que estaba comiendo al lado y lo llamábamos y lo entrevistábamos un día imagínate Mish el programa duró tres horas wow hubo un asalto estuvimos hablando del asalto y ya llegó la policía y el señor se salió en total coche con tales placas que no sabes la diversión que nos da ok entonces Lupis y yo iniciamos este este proyecto las dos y después se nos une Boris ok que para mi Boris es un plus impresionante yo respeto yo respeto mucho la trayectoria de Boris cuando tú tienes una formación periodística trabajas muy a gusto neta muy a gusto con eso te sientes como como más segura ¿no? así de de lo que vas a estructurar o de la estructura que te da lo que puedes abordar esa es la palabra y entonces Boris empieza con nosotros y te digo las tres sentadas en el jornal consumiendo 500 pesos güey ahí pero lo hacíamos una vez a la semana y nosotros sí oye porque cuando menos deberíamos de mencionar el lugar y que no lo salía tan caro luego Lupis que le tengo que dar su mérito porque Lupis tiene mucha idea de la producción y de esto y del otro yo no güey a mí me dices rana siéntate y salta y yo lo hago cada quien tiene su talento y cómo lo puede ese ese ha sido yo creo que la el 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 punto de de el donde estamos ¿no? de que yo no ay no pues si tú manejas esto yo voy a manejar el otro no güey no hay competencia no no hay esto porque no debe haber tú eres talentosa para esto va Lupis no es periodista Lupis tiene es pedagoga las las opiniones de Lupis son importantes tuvieron una carrera de pedagoga pero Boric y yo somos periodistas y tenemos años en el periodismo y somos de diferente estilo la Boric y yo pero somos respetuosas ¿ok? entonces las tres llegamos a por par perfecto empezamos el programa y todo ese rollo y empezamos pero ya haciéndolo en en el en un canal de de youtube así con imagen y todo ese rollo padrísimo y Lupis se nos iba a sus piedras etílicas que le encanta ir a a a a probar vinos a no sé dónde donde le invitan y y y y la Boric y yo haciamos el programa por ejemplo ¿no? padrísimo y así va creciendo el programa se han ido agregando de pronto colaboradores ajá ah luego la Boric la Boric tú sabes que tiene mucha chamba en Televisa ajá la Boric nos dijo oigan es que me siento tan pre no wey llégale no sabes cómo nos jodían mis hay un medio wey Lupita y yo así en el chat y la Boric ¿y por qué no está la Boric ah es que está peleada con la Lupis y así wey yo creo que decías ya Lupis y yo ya decíamos ya por favor un día la Boric linda oigan quiero regresar me siento con ustedes ahí está aquí está la Boric ¿vale? eh Luisinho lo conozco hace años a Luis años ajá a Luis Magaña me invitaba al programa de radio y siempre le admiré mucho esa dinámica ese pique tiene para para maratear las cosas neta luego invita a Lupis a Poncho y Poncho empieza a hacer las crónicas de libros y luego otro otro a ver teníamos un programa de un día con él pero luego no nos alcanzaban las notas porque se hablaba de libros entonces abrimos otro día así fuimos llegando las semanas por decirte ah Marta es ok las crónicas de Poncho ok pero Poncho se dedica a otras cosas ¿me explicó? y entonces aquí para abreviar las que somos de historia en historia somos Lupita Martínez y yo exacto Labores ya regresó porque fuimos las reatas y volvemos a ser las reatas el que ¿sabes cuántos colaboradores han estado? se van llegan y oye te lo voy a poner así mi hijo estuvo como el doctor house porque mi hijo es médico y lo sentábamos para que hablaba de la pandemia mi hijo ya no está ¿no? creo que las que el programa de historia en historia somos Lupis y yo sí Labores regresa con nosotros me siento súper padre súper segura con Labores Labores está los martes y los jueves Lupita y yo ya decidimos quedarnos solas y te voy a decir algo digo no se va a repetir tampoco no te creas que ahí ya me estoy poniendo así que barra somos una pero el jueves que hicimos Lupis y yo hablando de lo de Parra que se dio la sentencia creo que duró nuestro programa una hora veinticinco y te estoy hablando de la semana pasada ¿eh? y te estoy hablando de que llevamos doscientas y tantas mil vistas wow si me explico entonces de historia en historia es un programa que hicimos Lupis y yo que quiero mucho que me hace feliz en donde están personas que que aportan siempre todos los que han estado sentados sentados aportan pero no hicieron de historia en historia es diferente ¿no? y que quede muy claro que tú y Lupita son las titulares las creadoras las productoras las directoras como lo quieran no la productora es Lupis yo no sorry bueno pues son las que han creado el concepto y el programa son la cara principal son como las protagonistas de la novela si lo quieren ver así obviamente hay gente talentosa que han traído a lo largo del tiempo y supongo que es como que cuando vas a un programa de tele que les pagan el llamado al colaborador supongo que es así sí claro la moralización para ti para Lupita sí por supuesto eso es definitivo eso como en cualquier programa es así ¿me explico? hoy estás como estuvo mi hijo mañana ya no estás y las que tenemos que seguir manteniendo el programa Lupis con con toda esa cosa que he aprendido mucho de producción y todo que te digo yo no puedo colgarme esa medallita no me esa la tiene Lupis ok pero yo yo también estoy aportando una carrera de 37 años tengo un hombre y tengo una trayectoria y tengo una experiencia eso es lo que hace de historia en historia lo que es ahora y una vasta experiencia este gracias gracias este boyazo pero eres una mujer no gracias te lo agradezco oye no te han buscado programas de tele para que te les o sea ya viendo que eres un éxito y que jalas bien fregón no te han hablado para invitarte a un proyecto en tele sí y te voy a decir Mish hace tres años me hablaron de una empresa no voy a decir porque ahí no tiene caso me hablaron de una empresa aquí en México para ofrecerme un programa para mí para mí ok si te digo que llevo nueve años de historia en historia y te estoy hablando del tiempo que me llaman yo vivo en Cuernavaca Mish por cuestión de salud yo tuve un infarto en el en el 2014 y este y mi cardiólogo prácticamente me tiene muy reservado que yo vaya a la ciudad salvo que vaya a ver a mi mamá y muy espacial ok por mi edad que si soy tercera edad y no me importa decirlo y mi condición de salud me hace que yo vea prioritario lo que es prioritario para mi vida ok y entonces es un no rotundo a dos lugares uno en Estados Unidos y otro en México que me jalaron o me quisieron jalar y que no me importó porque mi prioridad es mi salud mi prioridad ahorita es que soy abuela y aunque tengo una nieta a distancia me encanta estar rascándome la cabeza viendo los videos de mi nieta por decir algo soy muy feliz con lo que hago Mish yo nunca fui por dinero jamás mi trabajo ha sido por dinero a lo mejor mal y te voy a decir por qué porque como tuve un proveedor generoso muy trabajador que siempre me tuvo bien yo nunca tuve que andar a las yo podía irme a Cuernavaca cuando vivía en México a hacer mis libros 15 días estar en la computadora y todo funcionaba en mi casa ok no tengo millones vivo en una casa bonita que me ha gustado mucho esfuerzo poder haberme la hecho porque tuve sufrido un fraude ese es otro tema pero lo prioritario para mí es mi salud Mish mi entorno familiar y sentarme ahora sí que como Mayer en calzones a una entrevista y nomás no me paro ni dejo tirar el celular ¿verdad? a hacer una entrevista contigo a conectarme con Lupis o con cualquiera este Jorge este hay gente que me habla para entrevistas y todo ese rollo y yo feliz eso es lo que hago y lo que quiero acabar haciendo mientras esté más o menos cuerda y ya nada más para terminar ¿cómo es cómo es tú cómo cómo fue convertirte en abuela ya en un plano personal después de que viviste un infarto en donde yo creo que te caen muchos 20 si pones a prenderte y no lo hubiera librado a ver cuéntame rápidamente qué pasó en el infarto fue en el 2014 pero fíjate que yo estaba trabajando en hoy y te voy a platicar estaba yo arreglándome pintándome porque no me gusta mucho luego te te pintan de una manera que parece que vas a entrar a una telenovela güey yo no soy personaje ¿me entiendes? entonces yo nomás polvito para que no se enojen los de los que te ponen el coco y yo me pintaba para llegar más o menos pintada hoy y de pronto empiezo a sentir una de síntomas los síntomas de un infarto que no si no lo has tenido no sabes pero que se fueron se vienen en engascada y cuando menos te lo esperas ya estás infartada ¿ok? afortunadamente estaba yo pintándome cuando empiezo a sentir estos síntomas y esto lo puede decir Carrillo porque esa es la realidad él es con el que me comunico y le digo oye me estoy sintiendo mal no voy a ir al programa yo estaba infartándome yo estaba hablando avisando que no iba y me dice oye ocúpate yo aquí digo pero tú ocúpate afortunadamente estaba mi hijo que es médico que se había enfermado un día anterior y no fue a trabajar en el cuarto de alas y cuando llego yo ya así me ve mi hijo y le digo oye es que me siento y y mi hijo así te tomas una una aspirina agarró me llevo en el coche llegamos al hospital y este y pues infartada lo puedo contar Mish cuando tú ya viviste un infarto porque un infarto tú sabes que por lo general es de muerte estás consciente que que sí puede ocurrir ¿vale? entonces eso me pasó trabajando en hoy y Carla lo manejó padre porque yo estuve en comunicación con ella y me dijo ¿quieres que lo lo digamos o no? y le dije no o sea ahorita no ok sí lo platiqué en hoy cuando me recuperé digo salí del hospital ¿sí? y este y eso te hace ver la vida diferente Mish ver la vida diferente y y pues lo te digo lo de lo de mis nietos convertirme en abuela yo siempre quise ser mamá nada más quería cuatro pero pues tuve tres ok este y luego de esos tres bueno pues yo tengo ahorita tres nietos soy muy feliz y es lo que me hace feliz y es lo que debe hacer la gente y no debe ir tras ni la fama ni el dinero ni la chingada porque eso viene y se va hay cosas más importantes que se quedan siempre en tu vida ay Claudia qué bonito cierre te quiero agradecer Claudia por esta entrevista por esta plática eres una mujer muy interesante gracias es rico platicar contigo esa es la realidad es rico platicar contigo que Dios te siga bendiciendo a ti a todo tu equipo que sigan siendo muy exitosos el programa de historia en historia y que sigan viniendo cosas muy buenas a la vida de todos ustedes porque se lo merecen y en tu caso personal también Claudia gracias nuevamente por este espacio que Dios te bendiga y ahí nos estamos viendo en el camino que pues youtubers pero en el camino como dices arrieros somos y en el camino arrieros somos y nos vamos a encontrar exactamente te mando muchos besos Claudia no si quieres decir algo al público antes de irnos nada no más quiero agradecer al público que me escucha si me escucha con detenimiento si le doy un poquito de curiosidad para saber atrás de esa imagen de vieja cabana malhumorada ajetona quién es realmente Claudia de casa y eso se lo agradezco a Mish porque porque el interés de Mish fue ese y siempre te lo voy a agradecer de veras siempre nada que agradecer te respeto y te admiro en verdad gracias eres una maestra en esto te mando muchos besos Claudia y por favor si les gustó el video compartan denle like y nos vemos en el próximo video cuídate Claudia te mando un beso si te gustó este video suscríbete a mi canal comparte dale like y también comenta porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices además si quieres más videos aquí te voy a ver de todo lo que tú me dices